Este viernes 11 tenemos la segunda edición en San Carlos del Sonamos Latinoamérica con la propuesta de conciertos didácticos. Ya el año pasado hicimos sede del Sonamos, que es un festival que ya hace casi 20 años que viene funcionando en toda la provincia y bueno, estamos muy orgullosos de ser una sede en conjunto con la Biblioteca Popular en el Cine Rivadavia. Y la propuesta de este año es como el año pasado, son cuatro conciertos didácticos donde están todas las escuelas invitadas, dos a la mañana, dos a la tarde y a la noche el mismo concierto abierto a todo público. Y el año pasado han tenido mucha repercusión sobre todo en los establecimientos educativos con una cantidad de chicos impresionante que fue al cine. Sí, sí, hemos contado en esa jornada alrededor de mil chicos que pasaron por el cine, conocieron y bueno, aparte una experiencia en lo musical increíble porque los grupos que vienen, los músicos, como la palabra le dice, rondan por distintos instrumentos, distintos ritmos de Latinoamérica, lo hacen muy didáctico, la verdad que está buenísimo. En esta ocasión vamos a tener el trío orgánico, se llama, es un músico de Bélgica, un músico de México y un músico argentino, pasando, son multi-instrumentistas y pasando por distintos ritmos latinoamericanos y enseñando un poco de qué se trata, que viene bastante bien en estos tiempos. De allí la palabra o digamos la denominación de concierto didáctico, los chicos interactúan, charlan con, digamos, con los artistas. Sí, así es, así es, se prenden en todas, sí, siempre charlas, siempre surge una pregunta, un aplauso, otra y bueno, así que la verdad que es una propuesta que está buenísima, no solo para los niños, a la noche y para adultos también es una experiencia muy recomendable. Exacto. El 11 entonces van, en la mañana y en la tarde se van a desarrollar estos conciertos. Mañana y tarde, exclusivo para niños, para las escuelas. Son dos conciertos de la mañana, dos conciertos de la tarde y a la noche, a partir de las 21 horas, es abierto a todo público. Exacto. Ustedes estuvieron invitando a las escuelas o aquellas escuelas interesadas por ahí, se tienen que poner en contacto con ustedes para ver en cuanto al cupo, la capacidad que tiene el cine. Sí, nosotros ya mandamos notas, igual el Ministerio de Educación baja una nota sugiriendo esta actividad como una actividad dentro de la currícula y nosotros a la vez estuvimos haciendo las invitaciones y bueno, ya estamos en contacto con las escuelas por toda la cuestión organizativa. Exacto. Bueno, un evento para no perderse porque es de suma importancia, tiene que ver con la música. Y bueno, llega acá en San Carlos que siempre destacamos esto, la posibilidad que tienen los niños y algunos adultos de tener estos espectáculos en la localidad y poder aprovecharlos. Sí, ni hablar, ni hablar. Nosotros, como te dije al principio, estábamos muy orgullosos de poder ser parte de esta iniciativa que la verdad que es genial, no se ve, no es muy común ver y escuchar y tener a mano y tan cerca esa posibilidad de tener ese contacto con músicos tan importantes y con data tan importante. Exacto. Mucho espacio suficiente. Hum. 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 Hum.